1, 2, 3, 1 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y después jugar Bueno, acá tenemos la mesa de crafteo También de papel, todos de papel acá Y vamos a craftear Primero la tierra Acá tenemos el cubito de tierra Ahora vamos a craftear lo que de diamante hecho ahora nos falta diamante diamante hecho y nos falta piedra y después un pico de piedra acá está la piedra y el pico ya tenemos todo ahora nos vamos a la plaza Colón para jugar a eso a maigra ¿ya pasaste? si errores voy a picar la tierra bueno ya está con el bloque de tierra voy a picar más nada más me queda con mi bloque de tierra ¿para qué me sirve? para nada bueno vamos a picar picar la piedra ahora no pregunten de qué es el pico ¿sí? y agarramos el pico y otro lo que de piedra más ahora vamos a hacer nuestro pico de piedra vamos a la mesa de crosteo pauses bueno ya tenemos el pico de piedra ahora nos vamos a hacer una espada y un escudo parcial mouse y ya volvemos voy a esconder el bloque de diamante y él lo tendrá que buscar bueno chicos ahora mi mamá va a esconder el bloque de diamante ese que está ahí en cámara ya lo ven y bueno ustedes la van a acompañar a ella y yo después voy a tener que buscar recuerden bueno chicos voy a esconder muy bien este bloque de diamante estamos en una plaza va a ser un lugar muy alejado para que tenga que moverse mucho y aquí está perfecto bueno chicos ahora vamos a intentar buscar